Con 8.956 votos a favor, el profesor Jairo Torres Oviedo ganó la consulta electrónica, paso fundamental en el proceso de designación de rector de la Universidad de Córdoba. Con el Ministerio Público como garante, la consulta electrónica arrojó como ganadora al rector y candidato con una abrumadora ventaja frente al segundo en recibir apoyos, Pierre Peña Salgado, que alcanzó 578 respaldos. Vale la pena indicar que todos fueron derrotados, a excepción del ganador, por el voto en blanco, que fueron 774 sufragios. Según el boletín final de los resultados de la consulta, entre estudiantes, docentes y funcionarios participaron en la consulta 11.537 miembros de la comunidad universitaria. Los votos están distribuidos así. Jairo Miguel Torres Oviedo, 8.956 votos. De Móstenes José Durango Álvarez, 359 votos. Pierre Augusto Peña Salgado, 578 votos. Everaldo Joaquín Montes Montes, 398. Omar Andrés Pérez Sierra, 300 votos. Rafael Ricardo Cogoyo Pitalúa, 172. Y el voto en blanco, 774. Este viernes los candidatos serán escuchados por el Consejo Superior. Allí deberán presentar su plan de acción. Tras haberse cumplido los pasos establecidos en el Acuerdo 035, entre ellos la socialización de los planes de acción mediante panel virtual, dada las medidas de bioseguridad por la pandemia mundial, el Consejo Superior se encargará de convocar a la sesión para designar al rector para el periodo 18 de diciembre de 2020 hasta el 17 de diciembre de 2025.